Hola Susana, muy buenas tardes. Bienvenida como cada lunes en esta sección, el mundo del consumidor. Susana, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? El primer tema que nos has traído va de devoluciones. ¿Hasta qué punto tengo derecho a una devolución? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Qué tipo de compras realmente me corresponde? ¿Esas posibilidades? Y ahora es un tema interesante. Otro que traemos es el tema de las comisiones de los bancos, una encuesta que ha hecho IRH con relación a ello y qué es lo que opina el consumidor con respecto a ello. Y la tercera va relacionada a la plusvalía. Esa plusvalía de las viviendas nuevas en construcción, a ver a quién le corresponde pagar y cómo hay que actuar de cara a que ese promotor sea el responsable de ello. Vamos con la primera, con el tema de esas devoluciones. ¿Lo puedo devolver? ¿Me puedo echar atrás? ¿En qué casos está justificada una devolución y en qué casos no, Susana? Así es, como dices, hay veces que dices, me he comprado un producto y ahora no lo quiero. Tengo derecho a poder rescindir ese contrato y ahí es donde viene lo generales, un producto defectuoso. Tengámoslo claro, un producto defectuoso, tú tienes derecho a qué? A una reparación, si puede repararse, o a un cambio, si se puede. Entonces, la ley lo deja bien claro, pero también tengamos claro, si ese producto no se puede reparar o no se puede cambiar, pues porque yo que sé, es un traje con una tara, la tara no se puede arreglar. Vale, tampoco se puede cambiar por otro porque no hay otro igual. ¿Qué derechos tendría el consumidor a partir de ahí? Pues tendría derecho o bien un descuento, que lo puede decidir el consumidor, qué descuento es, o bien la devolución del dinero. El que tiene derecho a elegir es el consumidor. ¿Por qué? Porque es un producto defectuoso y como producto defectuoso es el derecho que existe. Luego otra cosa es que me digas, vamos a ver, he comprado, no un establecimiento, un comercio normal, sino me han venido a mi domicilio y me han vendido unos libros. O me han vendido un cambio de contrato de la luz, que puede pasar perfectamente. Y dices, ¿y no me interesa? ¿Y qué hago yo ahora? ¿Tengo un derecho de asistimiento? ¿Sí o no? Vamos a ver, que sepamos que el momento que el producto te llega a casa, en concreto los libros te han llegado a casa, tienes siete días para poder rescindir el contrato. ¿Cómo? Nada de, por teléfono la llamada, oiga, no me interesa el producto. No, porque van a alargar el tiempo, te van a pasar los siete días. Y te los vas a comer con patatas. Así es. La solución es otra. Como un telegrama, un burofax, comunicándoles, no me interesa el producto y por favor vengan a recogerlo. Y si has pagado algo por adelantado, te tienen que devolver ese importe. Es porque son fuera de establecimiento comercial. Es cuando te vienen a tu domicilio o te vienen a tu trabajo. Eso es. ¿Habría que mandar un fax? Es un burofax. Un burofax. Burofax o telegrama. También la ley dice que tiene que haber un contrato por escrito en el que tiene que haber reflejado que existe ese derecho de desistimiento por parte del consumidor. Y si no te lo dan, también podríamos protestar y reclamar. Luego otra opción que existe es, pues he comprado por internet. O he comprado a través de correos. O he comprado a través de, yo que sé, un fax, por ejemplo. Entonces, ¿qué derecho tengo ahí? También son siete días para poder rescindir el contrato. Desde el momento que te llega el producto. ¿Cómo hay que hacerlo? Lo mismo. Burofax, telegrama o si es por internet, tienes una página en la que tú puedes entrar para desistirme, anular en este momento el contrato. Punto. No tiene más. También, bueno, que sepamos que el vendedor en este momento te puede reclamar el coste económico del envío. ¿Qué quiere decir? Es decir, a ti te lo han enviado, vale, pero como a ti no te interesa, en este momento la devolución del producto, tú tienes que pagar esos portes que supongan X dinero. Es la única obligación del consumidor. Otro caso, un viaje combinado. Dices, oye, he contratado el viaje a través de una agencia. Pues genial. Y luego me lo pienso y digo, ¿para qué voy a irme de viaje colombiano que estoy en Palma? Te puede pasar, ¿eh? Puede, perfectamente. Y dices, pues quiero anular este contrato. ¿Cómo lo anulo? Bueno, pues la ley dice que tienes derecho a la anulación, pero tienes una penalización que ronda entre el 5 y el 25%, dependiendo de la fecha que avisemos con antelación a esa salida del viaje. Bien claro. Si usted avisa entre 10 y 15 días antes de la salida del viaje, va a tener una penalización de un 5%. Si usted avisa entre 3 y 10 días, es un 15. Si usted avisa las 48 horas previas a la salida del viaje, es un 25%. Y si usted no avisa nada, se entiende que ha cancelado el viaje, pero va a perder el 100%. Otra cosa es que me digas, hay fuerza mayor que demuestra una enfermedad mía y debido a eso no puedo hacer el viaje. Entonces tendrías derecho a la evolución total del importe. Si es un caso que... Extremo. El que puedas demostrarlo con un informe médico. Y el último caso, una venta a plazos. Y dices, oye, he comprado a plazos estos muebles, este electrodoméstico, porque me encaja, perfecto, con una financiación en el medio. Y llego a casa y me dice el marido, ¿y para qué quieres esto ahora? Con lo mal que andamos económicamente. Y dices, pues solución, voy a anularlo. ¿Qué plazo tienes? 7 días desde la fecha que te va a llegar el producto a casa. Entonces también, lo mismo, puro fax o telegrama, comunicándolo tanto al vendedor como a la financiera. Y con eso lo anulas. Otra cosa que es importante es, miremos el contrato que vamos a firmar. ¿Por qué? Porque la ley le da derecho al vendedor a cobrarnos una quinta parte del importe total por penalización. ¿Por qué? Porque se entiende que el producto que te ha llegado a casa, pues hombre, vale menos del momento que te ha llegado a ti a casa. Entonces, cuidado con ello y miremos el contrato que firmamos, en cuanto a que puede ser 7 días de anulación, pero penalización de una quinta parte del importe total de lo que hayas comprado. Hay que mirar todo, pero vamos, al 100%. Vamos a cambiar de tema, Susana, porque según un estudio de la Asociación Consumidores IRH, el 66% de los navarros piensa que las comisiones bancarias son excesivas. Así es. Es una encuesta hecha a través de CIES, que sale así, y me dices, es mucho o poco regula, un 66% es mucho. Es mucho. Comparando con el año anterior han subido 7 puntos y comparando con hace dos años son 13 puntos de diferencia. O sea, realmente solo hay un 14% que dice que, bueno, es normal realmente lo que nos están cobrando y sí que comentaremos también que qué se hace con ello. Porque, claro, no solo es decir, creo que es muy alto, ¿actúas? ¿No actúas? ¿Qué haces cuando te encuentras con una comisión elevada? Pues el derecho a partir de ahí, ¿qué es? Hablar con la entidad bancaria. Bueno, pues hay un 70% que dice que habla con la entidad para intentar conseguir reducir esa comisión. Luego ya hay un 16% que dice que no hace nada al respecto y hay un 7% que dice que, tajantemente, lo que hace es cambiar de entidad bancaria, sin negociar con nuestra entidad. ¿Cómo nos están subiendo? Bueno, pues decir que el Banco de España dice que en este último año la subida ha sido un 41% por una transferencia, muchísimo, luego un 22% por una cuenta corriente y un 12% por tener una tarjeta de débito que nos cobra en anual de subida. Yo creo que son cantidades elevadas, eso no ganamos los demás de subidas de un año para otro. Pero bueno, así está. Y aparte de eso, también, están cobrando hoy en día por una serie de comisiones por cosas que antes no cobraban. ¿Cuáles? Pues están cobrando, por ejemplo, de 1,5 a 3 euros por el hecho de que tú vayas a un banco y le digas que quieres meter el dinero a la cuenta de fulanito y tú no trabajas con ese banco. Te cobran una comisión. Por el hecho de que tú vayas a pedir los movimientos de tu cuenta para ver realmente qué tienes en tu cuenta. También te cobran 1,5, 2 euros con relación a ello. O sea, están cobrando hoy en día un montón de cosas que antes no se cobraban. Y habrá gente que diga, ¿y se puede cobrar? Hombre, el Banco de España autoriza un montón de comisiones. Que tienes tú como consumidor derecho a pedir esa lista de esas comisiones. Y si coincide, la única posibilidad que tiene a partir de ahí el consumidor, que es negociar con la entidad. Y si ves que con la entidad no hay manera de negociar, la solución sería decir, oiga, pues voy a ver si en otra entidad bancaria me cuesta más barato. La cuenta corriente, la tarjeta, la transferencia, etcétera. O sea, el consumidor tiene en este momento todo el derecho a poder cambiar de entidad si considera que realmente le están cobrando muy elevado y para eso está ese mercado libre, que también es otra opción. Muy bien, Susana, vamos a ir con el último tema, el tema de la plusvalía. ¿Quién debe hacerse cargo de la plusvalía en nueva vivienda? En una nueva vivienda, pues en principio, hoy en día es el promotor el que le corresponde. Tú compras una vivienda en construcción y la plusvalía, que es un impuesto que hay que pagar en el ayuntamiento, le corresponde pagar al promotor, concretamente desde marzo del 2007. Vamos a explicar un poquito qué es la plusvalía. La plusvalía es el incremento del valor de los terrenos urbanos. ¿Qué significa? Tú has comprado una vivienda nueva en construcción, el promotor compró ese suelo hace a lo mejor tres años y ese suelo se ha ido revalorizando. Entonces dices, ¿quién tiene que pagarlo? Oiga, vamos a ver, ¿quién se ha beneficiado de ese suelo? El promotor. Claro, el suelo. El pobre consumidor ha comprado la casa ya dos años más tarde. Claro. Y le han puesto el precio X y lo ha pagado. Entonces que tengas que pagar también una plusvalía luego de haber comprado la casa, que puede ser dinero, pues realmente no. Le corresponde en este momento al promotor. En este momento IH está llevando el tema judicialmente, en cuanto que hay una promotora que, concretamente, viviendas de Huarte, pues ha cobrado a todos la plusvalía. Otras viviendas de Anshuaín, exactamente lo mismo. Hemos tratado de llegar a un entendimiento con ellos. No hay manera. La promotora dice que el ciudadano tiene que pagarlo. Y que al ayuntamiento lo que pasa es que lo gira el comprador, que legalmente puede hacerlo. Pero luego el comprador, el consumidor, es el que tiene derecho a reclamar al promotor ese importe. Bueno, pues el promotor no ha querido devolver el importe y estamos con una demanda judicial contra ellos. Entonces todo consumidor que esté escuchando que diga, pues voy a comprar una vienda nueva en construcción. ¿Qué tengo que mirar? Pues el momento de firmar la escritura, mire usted despacio esa plusvalía, que es el incremento del valor de los terrenos urbanos, a quien le corresponde pagarlo. Porque tenga lo claro, que aunque usted realmente firme que lo va a pagar, la ley nos ampara y nos da un derecho. Que quiere decir, esa plusvalía la tiene que pagar el promotor. Y el promotor es el primero que tiene que haberle informado. Oiga, usted va a pagar la plusvalía. Y es el momento de decir, el consumidor no me interesa, no lo quiero y legalmente no tengo obligación. Es que esa es la realidad. Entonces, bueno, en este momento se está peleando vía judicial. Veremos qué nos sale, iremos contando un poquito. Pero realmente lo que tengamos claro es, vivienda nueva en construcción, promotor es el que le corresponde pagar esa plusvalía desde marzo del 2007. Y la de segunda mano, que habrá gente que también esté escuchando, pues depende de lo que pactes en el contrato. Con lo que mucho al tanto con ello, en cuanto a que la plusvalía puede ser cantidades elevadas, ya que un ambientamiento puede cobrarnos hasta 20 años con respecto a esa plusvalía. Y cada 20 años ha fluctuado mucho el precio de ese suelo, ese terreno y realmente la cantidad puede ser elevada. O sea, que en nueva vivienda es el promotor el que tiene que hacerse cargo de las plusvalías. Desde marzo del 2007. Y en cambio de segunda mano es lo que tú pactes en los contratos privados. Y en este momento, como no han admitido lo que IH ha reclamado, que es esos vecinos de Huarte y de Enxuén que les devuelvan su dinero de plusvalía, porque no tienen por qué pagarlo, estamos llevándolo vía judicial adelante con una demanda para reclamar esos importes. Bueno, pues Susana ya no os contarás a ver cómo va esto, pero bueno, yo creo que ha quedado claro que es el promotor el que tiene que pagar las plusvalías. Susana Aritco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un lunes más y te esperamos a ti o a Manuel la semana que viene. Yo creo que le tocará a Manuel, pero nos vemos unos pequeños días de barcaciones. Toma muy bien, pues que disfrutes mucho, Susana. Tomamos nota y que venga Manuel. Bueno, pues nosotros vamos a cambiar radicalmente de tema, nos vamos a ir hasta los fogones del restaurante Ansoleaga 33 a cocinar un arroz, me parece, con almejas para chuparse los dedos. Alejandro Torrijos, adelante. Nos encontramos de nuevo aquí con Uli, que nos va a preparar este arroz con salsa verde y con almejas gallegas, no se nos olvide. Bueno, Uli, ¿qué ingredientes hay que utilizar para este plato? Bueno, pues tenemos un aceite rico de oliva de artajo, cebollita, ajos, un poquito de harina para darle un espesor a la salsa, vino blanco, almejas gallegas de calidad, arroz de calasparra, fumé de pescado, perejil y un poco de sal. Bueno, ¿y qué es lo primero para comenzar a hacer la receta? Bueno, pues pondremos en una sartén a fuego medio el aceite de oliva, la cebollita para que se poche muy bien y esto es para elaborar la salsa verde. Es muy importante que el fuego esté a fuego medio, ¿no? Que no esté muy caliente. No, fuego a medio, para que no coja color la cebolla. Incluso cuando empiece a hervir, bajarle el fuego para que se vaya pochando poco a poco la cebollita. Y también añadiremos un poquito de ajo. El ajo le da ese sabor, ¿no? Le da un sabor al arroz pues como si lo hiciera espilado. Una vez que estamos pochando la cebolla, le añadimos vino blanco. ¿Vale? Que reduzca un poquito. Añadimos un poquito de harina para que le dé el espesor a la salsa. Y para terminar añadimos fumé de pescado. ¿El fumé de pescado, Uli, en qué consiste? ¿Viene ya hecho o hay que prepararlo? Todo elaboramos aquí. Es agua con diferentes verduras. Ya puede ser que le ponga cebolla, porro, zanahoria y espinas de pescado. Derrape. Entre más rico sea el pescado, más rico te va a salir la salsa verde. Una vez elaborado esto, la forma en que queda ya hecha la salsa verde es de esta forma. Quedaría este arroz. Con esa textura. Con esa textura. Se añaden las almejas, se abren y a continuación le echaríamos el arroz. Que lo hemos cocido previamente 10 minutos, le hemos coctado la cocción y aquí lo terminaríamos de hacer el arroz. ¿El arroz, o sea, valdría cualquier tipo de arroz o tiene que ser especial para hacer...? Nosotros utilizamos de calasparra, es un arroz con más, el grano más gordo y de una gran calidad, pero con cualquier tipo de arroz lo podrías hacer. ¿Vale? Vaya pinta que está cogiendo, ¿eh? Exactamente. Una vez que lo tenemos esto por espacio de 2-4 minutos hirviendo a fuego bajo, que se vaya cociendo el arroz, terminaríamos añadiendole el perejil para que le dé un toque de color y de sabor y procederíamos al emplatado. Dejarás probarlo un poco, ¿no, Ulrich? Sí, encantado de la vida. Una pinta riquísima que lo puedes comprobar. Ya una vez pasado este tiempo, procederemos al emplatado. Pondremos un aro grande y lo más importante en la cocina también a veces es la presentación. Muy importante. Entonces, mi compañera Katia lo va a proceder a emplatar. ¿Esta presentación es algo importante para...? Bastante. Actualmente, pues, todo lo que es tema de estética, de tal, y sobre todo premiar el producto. Una buena calidad, una buena materia prima y una buena elaboración. O sea, tiene que haber un conjunto de todo. Bueno, pues, ahí vemos. Esas almejas gallegas. Gallegas. Eso es. Son grandes, las almejas, ¿eh? Grandes, grandes, sí. Exactamente. Con carne. Producto es lo que te digo. Producto, muy importante. Y una vez que terminamos de emplatar, espera un momento, que... Un momento, una vez que terminamos de emplatar las almejas, rectificamos de sal. Porque la almeja suele traer algo de sal. Algo de sal. Se añade un poquito de sal. Para que no haya esa diferencia de... De sabores. Eso es. Y ha cogido toda la potencia el caldo de la almeja. Cuando hemos hecho ahí en el arroz, y es un arroz muy potente a sabor almeja. Espesito, o sea, con buena textura, acogido. Exactamente. Que no quede ni muy seco, ni muy... Guastoso, por así. Exactamente. Y una vez terminado esto, tenemos el arroz hecho. Pues si me dejas, Uli, probar un poco, porque es que, la verdad, estoy deseando. Bueno, pues yo voy a probar este arroz con almejas y con salsa verde, que tiene una pinta deliciosa. Buenísimo. Bueno, no lo podemos oler, pero lo veíamos tan rico que yo también lo hubiera probado. A ver si luego vamos a la ansoleaga 33 y nos deja Uli un cachito. Bien, estamos llegando al final de Me Importas Tú. Vamos a continuación a hacer un breve avance informativo de lo que va a ser la segunda edición de informativos de esta casa de Navarra Televisión. En el plató se encuentra ya preparada nuestra compañera Ainhoa Hernández. Hola, Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenas tardes. Pues en la redacción de informativos de Navarra Televisión estamos ya trabajando para preparar todas esas noticias que vamos a contarles a partir de las ocho y media. Veremos la cuenta atrás para la Vuelta a España. ¿Cómo Pablo nos está ya preparando para esa cita? Y es que quedan solo cinco días y la ciudad ya se está transformando. Estos escenarios y vallas delatan que quedan muy poquito para que las bicis ya se apoderen de la ciudad. La Plaza de Toros y la Hueta del Castillo ya han comenzado su lavado de cara. Y es que es la cita más importante de este verano, tanto para Pamplona como para Navarra. Esa salida de la Vuelta ciclista a España. Además, les contaremos que Navarra ha creado ya el Registro para Enfermedades Raras. Se trata así de impulsar la investigación científica de este tipo de patologías. Además, con este censo podremos conocer cuántas personas hay afectadas por estas enfermedades llamadas raras en nuestra comunidad. Estaremos con el Navarro Carlos Cristóbal, que acaba de llegar de Tinduf. El único Navarro que ha ido a la zona en estos momentos. Asegura que la zona está devastada pero que no hay peligro para los cooperantes españoles. Eso sí, nos ha contado las consecuencias que han tenido estos días de ausencia en la zona y no han sido nada buenas. Hablaremos de las comisiones bancarias que han subido entre un 12% y un 41% en este último año. Incluso ahora algunos bancos cobran por gestiones en las que antes no teníamos que pagar. Así que las asociaciones de consumidores nos recomiendan revisar a menudo nuestras cuentas. Mientras tanto, en la calle crece el malestar por tener que pagar cada vez más por esas gestiones bancarias. En deportes y a la espera de que la gran Andrea Barno llegue a Estella esta noche, vamos a hablar de su gran trayectoria profesional. Y es que esta Estellica, a sus 31 años, ha ganado ya prácticamente todo con ese broche de esa medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres, siendo la única Navarra en conseguir una medalla olímpica. Y además, en nuestra habitual ronda festiva, hoy la vamos a hacer desde el aire. Y es que nos hemos montado en un helicóptero para sobrevolar Leiza, que está inmersante en las fiestas patronales. Así que les proponemos que nos acompañen en este viaje de altura para ver a vista de pájaro el Valle de Leizarán. Todo esto y mucho más, como os digo, Carolina, a partir de las 8 y media, como siempre, con Lucía Riaño. Muchísimas gracias, Ainhoa. Estaremos pendientes de a las 8 y media a ver la segunda edición de los informativos. El tiempo de Me Importa es tuya, ha llegado a su fin, pero recuerden que nos vemos mañana a la misma hora, a las 4, aquí en este plató. Hasta entonces, que pasen muy buen día. Adiós y como siempre, gracias. 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 Gracias.